El pasado 30 de abril el Centro Cultural La Libertad de Apisaco festejó a los niños y niñas en su día con una serie de actividades. Entre ellas, como un reconocimiento y estímulo a su creatividad, la exposición Iniciando, dirigida por el coordinador del Taller de Artes Plásticas, Herbelio Olasabal Álvarez. En el caso del dibujo y la pintura, vemos algunos ejercicios como estos que están acá atrás, que son de línea, pero también está incluido el ritmo. Entonces, a través de los elementos formales de las artes plásticas, de cada una de las especialidades de dibujo, pintura y modelado, ellos van aprendiendo cómo realizar una obra de arte, por supuesto que con la visión de un niño. Aquí se mostraron ejercicios seleccionados de dibujo, pintura y modelado, realizados durante un año de preparación. Nosotros aceptamos niños a partir de tres años, dos años y medio o dos ya es muy difícil, están muy chiquitos, pero a partir de tres años, de tres años a cuatro, trabajamos, digamos, de manera integral, mezclamos el dibujo, la pintura y el modelado y vamos haciendo ejercicio básicamente de, cómo decirle, de habilidades manuales, básicamente. No trabajamos conceptos ni nada, que es lo que lo hacemos ya a partir de cuatro años en adelante. La selección de los trabajos para exhibición se hace en conjunto con la participación de los alumnos, quienes orgullosamente los muestran. La acción de ellos es impresionante porque se hace en conjunto con todos los niños y ellos están, digamos, sacando todo lo que traen, vaya, es decir, no sé, diferentes tipos de motivaciones, maneras de ser, actitudes en ese momento, y sí, se la pasan re bien. En el caso del color, los pequeños aprenden desde los diferentes tonos. En pintura, aprenden las técnicas de acrílico, pastel y óleo. En dibujo, grafito, carboncillo y la tinta china. La exposición estará abierta al público durante ocho días.